En la historia ha habido presidentes infames por corrupción o nepotismo. En cambio, Melchor Musquiz, quien fue uno de los primeros presidentes, se hizo fama por austero y honrado. Desde que el general de Coahuila llegó al poder, declaró la guerra a la corrupción y estaba tan obsesionado por cuidar cada centavo que juntaba todos los impuestos en un cuarto lleno de monedas. Cuando sus enemigos lo hicieron a un lado, él volvió al ejército y vivió con sueldo de militar el resto de su vida. Años después, Santana se lo encontró en la calle con el uniforme deshilachado y lo regañó por faltarle el respeto al ejército. Melchor Musquiz respondió que no tenía un peso para mandarlo a arreglar. Sigue la cobertura completa de la elección 2024 en nmas.com.mx-elecciones.